¡Hola mis cachi, 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 churris! Un nuevo vlog, un nuevo día, ¿cómo están? ¿Miren cómo tengo los ojos? Ayer no me quité la masquera, ¿puedes colocar? Pues nada, voy a empezar el día, son las 8 de la mañana, me voy a poner a limpiar. Estoy súper calzada. Yo no sé levantarme temprano, pero ¿qué vamos a hacer? Me voy a lavar la cara, me voy a poner a lavar los trastes, y hace cosas aquí en la casa. Ok, si yo las miro más tarde, cuando haya acabado de hacer mi qué hacer, porque tengo mucho que hacer. Así que, si ustedes también tienen mucho que hacer, acompáñenme a limpiar, pónganse a limpiar. Y cuando caben, me vuelven a ver. Bueno, cachi, pues yo voy a ir rapidito a... Estoy aquí afuera de mi casa todavía. Voy rapidito al Dollar General a comprar jabón para... Ocupo cloro y ocupo fabuloso para trapear. Y también, ay, mis lentes están bien, bien empañosos. Y también voy a pasar el car wash, a darle la limpiadita aquí a la troca. Pero ocupo cloro y fabuloso para trapear el piso. O, y a ver si encuentro una botellita de cloro, pero que es para todo, como para la mesa, para la cocina, para el comedor y todo eso, porque lo ocupo. Y, pues, vámonos, Evelyn se quedó con los niños del Dollar General. No están ni a dos minutos de aquí de la casa. Ahí les grabo un poquito para que vean qué hay. Para la gente que vive en otros países o algo así, siempre me gusta grabar las tiendas. O lugares así porque no es lo mismo a donde ustedes están. Y yo supongo que ustedes tienen la curiosidad de ver cómo se ven las tiendas aquí. O cualquier cosita así, así que acompáñenme. Bueno, chicas, aquí están las white bees. Regularmente yo agarro estas. Estas. Y si no, agarro estas, pero cuestan lo mismo. So, vamos a llevarnos un paquete de white bees. Porque las ocupo. Aquí tienen ropa y todo está a 40% de descuento. Miren. Wow. Vamos a agarrar jabón. Ay, mira qué cute para mí, Telayla. Vamos a agarrar jabón. Vamos a ver acá. A ver si no me ven. A ver si por aquí no me ve alguien. Ok, aquí está. Oh, shit. Se atoró mi bolsa. No puede ver. Ya ando haciendo mi desastre yo. Creo que va así. Ay, Dios mío. Ok. So, aquí está el coloro. Vamos a agarrar un coloro. Creo que voy a agarrar. Color. Mira esta, padre. Uh, para la ropa de color. Ok, vamos a agarrar un coloro. Regularmente yo agarro este, pero estoy mirando a ver. ¿Qué otras opciones tienen? Creo que sí me voy a llevar este. Rolito. Y ocupamos un fabuloso. Oh, vamos a ver. Tiene un fabuloso de ese. Nunca he usado estos. Déjenme saber si les gusta ese. Déjenme saber en los comentarios qué jabón usan o para el aroma, para la casa de esta marca. Me llama la atención este. Y me llama la atención aquel. Vamos. Ahí vamos. Este. De Lavender, si no me equivoco. Creo que es de Lavender. Y de una vez aquí está al lado de aquí donde yo estaba, está el jabón para All Purpose Cleaner. All Purpose Clean es donde puedes usarlo para cualquier lugar. El baño, la cocina, todo. Creo que me voy a llevar este. Vamos para acá. Miren, aquí tienen muchas cosas en clearance. Muchas cosas en precio rebajado. Reducido, como lo quieran llamar. No sé qué hay aquí. Aquí tienen cortinas, boxers, llaveros, como estas cositas. Cuadros. Almohadas. Cortinas. Tienes toallas. Pero este no creo que está on sale. Aquí también tiene un poquito make up. No mucho, la verdad. Así es como se ve, chicas. Para que vean. Cómo se ve por aquí, ok. Estos concealers me gustan. Los he probado. Este es el highlight que tengo, que lo recomiendo bastante. Lo recomiendo bastante, chicas. Nada más cuesta 3 dólares. Voy a llevarme unas nieves para los niños. Se me antojan estas, chicas. En Taco Bell. Para las que no saben, antes cuando yo trabajaba en Taco Bell vendían estas. Y ya no las venden. A ver, vamos a ver qué tienen por acá. Tienen estas de Reese's. También se ven súper ricas. ¿Cuál me llevaré? O estas de Oreo. Más no voy a llevar estas de Oreo. Vamos a llevar a nosotros también de Oreo. Aquí llevo pan. Llevo mermelada de fresa. Y peanut butter también. Que Teto me pidió hace ratito. Vamos para acá. Encontré crema para café. No sé si tengan aquí. Yo creo que sí tienen. Se me antoja un cafecito el día de hoy. Tienen este. Nos vamos a llevar este. Porque no tienen más grande. Y... Vamos a ver acá. Esto es lo que tienen, chicas. Aquí tienen café. Mi cafetera ya no sirve. Si no me llevar algo así. De esas. Creo que eso es todo lo que ocupo. Vámonos. Creo que me voy a llevar de estas también. Estas están riquísimas. Voy a llevar para los niños. Como unos tres creo. Cuesta nada más un dólar. Vamos a llévanos unos tres. Una más. Bueno, pues ya vamos saliendo aquí del Dollar General. Vamos saliendo aquí del Dollar General. Y vamos a ir a comprar... Vamos a ir a agarrar pan. Porque los niños quieren pan. Así que vamos a ir a agarrar un poquito de pan. Voy a agarrar más que como cinco dólares creo. Por ahí. Así que... Vamos. Bien, chicas. Vamos a ir a agarrar pan. Miren. Como unos cinco. Cinco. Aquí tienen pan. Acá tienen más pan. Y huele tan rico aquí la verdad. Aquí lo que tienen son teleras y bolillo. Y también tienen unas que son como estas. Déjenme les enseñar. Miren dónde está. Aquí. Es esta. Está aquí. Y están rellenas de jalapeño, queso crema, amor. Súper delicioso. La verdad que está muy rico el pan de aquí. Miren qué delicioso. Súper rico. Acá tienen más. Miren. Tienen más aquí también. Súper delicioso. A Evelyn le gusta este. Vamos a llevar uno de estos a Evelyn. Y le pedí cinco donas para los niños. Bueno, chicas. Las donas son súper deliciosas. Chicas. Aquí vamos atrás de mi casa. Aquí tengo unas cosas tendiendo. Es que mi secadora no sirve. Eso tengo que colgar y secar. Vamos a ver si ya se puede estar aquí. Ay, ay, ay. Miren, hay muchos de estos ahorita. Ay, ¿dónde está otro? No veo otro. Pero lo que se ve ahí volando son unos viros. No sé cómo se dicen en español. Son unos verdecitos. Yo me acuerdo que en California esos los agarrábamos. Los amarrábamos. Yo sé que está mal. Ahora me doy cuenta que está mal. Pero los agarrábamos y les amarrábamos un poquito de thread, de cinta para coser. Y los poníamos a volar. Los agarrábamos y se iban volando así. Ay, de amadres. Anyways, esta ya medito está. Todavía le falta un poquitito más. Hay unas partes que están secas y otras partes que todavía están mojadas. Allá tengo un tiradero. Tengo que limpiar acá atrás. Todavía está mojada la toalla. Todavía todo está mojado. Pero tengo otra que tengo que sacar a secar. Voy a hacer eso rapidito. Cachis, pues ya me acabo de hacer mi make-up apenito. Miren este maquillaje súper fácil que hice. Luego se los voy a hacer en el canal de Cotorra. Está súper, súper, súper fácil. O sea, cualquier principante se puede hacer algo así. Lo que te hace el look también mucho viene siendo las pestañas. Las pestañas, para las que no son pestañas, las pestañas te ayudan bastante. Bastante te ayudan. ¿Te agarras aquí andas haciendo sus travesuras? Hola. Hola. Evelyn acá está maquillándose. Ay, güey. Acá está Evelyn maquillándose. Ahí está Evelyn. El niño está acá en su cuarto. Se alcanza a ver. Como que, como que de repente la cámara se empaña, no sé cómo. Está lloviendo. Oh my God, está lloviendo, miren. Está lloviendo. O sea, que, oh. ¿Se vieron eso? ¿Se vieron esos relámpagos? Ay, estos niños. Y miren este glow. Este glow de el Dollar Tree que les enseñé hace ratito. Es buenísimo. Buenísimo ese glow. Me voy a poner un poquito más para enseñarles. A ver si Evelyn está hablando por FaceTime. Come on, get up. Come on, Tera. Voy a enseñarles. It's raining. It's pouring. Mom. Les voy a enseñar. Aquí está. Espérate, mi amor. ¿Están focas la cosa? ¡Quieta! ¿Sabes cómo desear esto? ¿Están focas en mi barrio? Ok. ¿Por dónde las pongo? Voy a poner aquí. Ok. Este es el glow que les estoy diciendo. Costaba 3 dólares aquí en el Dollar General. Con la boca cerrada. Y yo nada más agarro una brocha como esta. Con la boca cerrada. Este es uno de Morphe R40. Morphe R40. ¡Roberto! Y nada de forma así. Y se ve súper padre este highlight, la verdad. Se ve súper, súper padre este highlight. Como que no se ve tan exagerado. Hace, hace el paro. Vayan y cóprenselo. En el Dollar General cuesta 3 dólares. Aquí se alcanza a ver, miren. El highlight. ¿Sí lo ve? Con la nariz. Está súper padre este highlight. Como para hacerme un cafecito. Por eso me encanta, lo que me encanta de esta casa es la ventana. ¿Qué puedo ver? La lluvia. Está sucio mi espejo. Miren, mi ventana. La tengo que limpiar porque los dedos les encanta andar ahí. Y nada, vamos a ver algo en la tele. Ya la casa está limpia. Los cuates están dormidos. Los cuates están dormidos. Se durmieron juntos. Ahí. Los cuates se durmieron juntos. Vamos a ver si están todavía dormidos. No creo que se vaya a alcanzar a ver. Porque mi cuarto está oscuro. Vamos a ver. Ahí está. Se durmieron juntos. Aquí están juntos. No lo ha hecho. Y pues nada, ¿qué limpiamos aquí? Ay, con esta luz de esta cocina me veo súper blanca. Me voy a cambiar. Pero primero me voy a comer un dulce. Un dulcecito. Y nada. Teníamos pensado ir al cine. Pero yo creo que no vamos a poder ir al cine. So, regularmente siempre cuando viene Darwin, comentamos y compramos tacos. Vamos a ver si eso hacemos esta vez. O si deciden comprar otra cosa más. Agua diferente. Evelyn no quiere tacos. So. Me voy a poner. Me voy a poner aquí a ver. La... Hago la tele. Y les grabo más tarde. Se escucha mucha tormenta. Vean una mosca. Evadiendo mi espacio. Ok. Las veo más tarde. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez. A otra parte del vlog. Pues nada. Nos alistamos. Son las... Llevan a ser las once. No estamos tan seguros a qué hora se empieza misa. Pensamos que a las once y media. Entonces vamos a ir. Nada más vamos a ir yo, Darwin y Yalala. Evelyn se va a quedar con los cuates. Ya que ustedes saben que cuando llevan uno... Bebes no te dan chance de escuchar. Y cosas así. O sea, poner tu mente en lo... Enfocarte en lo que están hablando. Entonces, Evelyn se va a quedar con los cuates. Y... Darwin y Tato están dormidos. Que ayer se desvelaron bastante. No sé ni a qué hora se durmieron, la verdad. Entonces, yo sé que debería de llevármelos todos. Yo lo sé. Pero, como les digo, si me llevan los cuates... Van a estar llorandos. Van a estar incómodos. O... X cosa. Evelyn también se desveló anoche. Entonces, ella también no va a ir. No me dijo que no quiera. Pero está dormida todavía. Y... Y Darwin y Tato todavía están dormidos. Creo que Darwin ya casi se despierta. Como que ahorita que fui para allá se estaba moviendo. Y, pues, nada. Vamos a ir. Ojalá que sí sea a las 11. De vez en cuando no es nada. De vez en cuando es bueno ir a la iglesia. Y, pues, nos tocó agua. Entonces, vamos a ir para allá. Y... Pues, nada. Yo creo que no se va a hacer nada. Después de ahí vamos a ir a comprar jabón. Para lavar. Voy a lavar aquí. Creo mañana porque hoy como que está lloviendo. Entonces, a hoy no. No vamos a lavar. Bueno... Ay, mi marido. Está cantando. Al menos a hoy no voy a lavar aquí. Porque creo que sí está lloviendo. Llovió anoche. Y ahorita que me levanté también está... Como que si estuviera lloviendo. Y... ¿Qué más? Nada. Creo que no vamos a hacer nada. Hoy voy a hacer lunch para mi marido. Regularmente hago lunch los domingos para él. Para que se llegue para el trabajo. Para que coma... En la hora de su lunch y todo eso. Y, pues, nada. Así que acompáñenos en este vlog. Ya vi que si les gustaron los vlogs largos. Voy a tratar de hacer vlogs largos. Ok. Creo que el que hice fue de 50 minutos. O 40 y algo minutos. No estoy segura. Pero los voy a hacer largos entonces. So, ya atendí mi cama. Cama es lo primero que hago. De vez en cuando. No todo el tiempo. Ya atendí la cama. Me voy a pegar otra uña. A ver si encuentro otra uña. Porque se me despegó. Igual esta. Ya se me despegó. Una muchacha me preguntó... ¿Cuánto me duran las uñas? Me duran... Como una semana. Pero sí se me va cayendo una que otra. Lo que no me gusta es que luego se van haciendo redondas. Supuestamente son estelero. Estelero. Y se van haciendo redondas. Miren. Esa está bien redonda. ¡Ey! Ya voy. Ok. Vamos. Ay. Es un poco. Ahí está. Ahí está mi velita que puse. Ahí está también lo que puso mi marido ahí. Vamos. Chicas. Esta es mi comida. Esta es mi marido. Y la de Chambala. Vamos a comer. ¿Es la comida de Lala? Sí. ¿Te gustan? ¿Es la comida para ti? ¡Muy! ¡Muy! Ok. ¡Va a comer! ¡Suscríbete! ¡Va a comer! 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 ¡Yummy! Miren para la dieta Un chicharrón preparado Y una chamollada de tamarendo Delicioso Teto quiere esto Teto quiere Este palito Ten Chicas no les he podido grabar Porque no quien joda Estoy haciendo gorditas Tengo mi reguero Tengo gorditas de chicharrón Y de frijoles con huevito Ahorita voy a hacer otras de quesito Poquitas más para que Ahorita voy a hacer unas de quesito Para que se las lleve Darwin para lunch Y pues nada Así que no joda Por eso no les había vloggeado So déjenme apuro y les veo en un ratito Cachis Pues nada Ya se fue mi marido Darwin Ya se fue Pues nada Nada me puse a hacer las gorditas Y todo Y Ya se fue Él está tres horas de aquí Oh yo tengo mucho sueño Ayer dormí tan Incomoda Bien incomoda Aquí tengo un granito O algo Que siempre me molesta Yo tengo los labios bien oscuros No sé por qué Pero siempre me molesta Y siempre me nada Mordiendo y mordiendo Y creo que me está saliendo sangre So hice todo eso Y ya ahorita me estoy muriendo de sueño Les digo que anoche dormí tan incomodo Incomoda Ya Layla todavía duerme conmigo Ella siempre se duerme bien temprano Entonces ella se duerme temprano Se levanta temprano So Ella estaba como que así Mi marido atravesado Y yo así Tratando de acomodarnos como pudiéramos Porque con estos niños no se puede Y me desperté con un dolor en la espalda Me dolió mucho la cadera La cadera me dolió mucho Como ven Aquí estoy Cerré la puerta de mi cuarto ahorita un ratito Los bebés no saben que estoy aquí O se están viendo la tele Pero nada más No me ven un poquitito Ya no me han hecho locos para ir para acá Me compré otras uñas Que son para pegar Quiero ir a hacerme las uñas Y estoy, estoy, estoy Que voy a ir Y nada más no me da el tiempo O a veces nada más se me va la onda O me ocupo aquí con los niños O me pongo a editar O sea, no A veces por más que quisiera tener el tiempo No me da el tiempo So no me he podido ir a hacer las uñas So cuando fuimos al Dollar General Me compré otras uñas Se las voy a mostrar Y el pegamento pues no compré Porque ya tenía una La que, la El pegamento que venía con estas uñas So Estas ya me las voy a quitar Y me voy a poner aquellas Ay, pero si fuera por, si fuera por mí Me pusiera a dormir A roncar Ay, yo no sé Yo no sé Yo no sé cómo le hacen las mujeres O los hombres que tienen parejas que roncan Ay, eso me despertaría a mí en la noche Lo bueno es que Darwin no roncan Y yo tampoco lo roco Al igual y más adelante Cuando esté viejita Tengo sueño No me quiero dormir Díganme, chicas Quiero saber en los comentarios Ponganme en los comentarios Abajo Ponganme Qué es lo que ustedes hacen Cuando no están sus hijos O cuando se duermen sus bebés O si ya tienen hijos medios grandecitos Que todos se van para su cuarto Y hacen lo que quieren hacer Qué es lo que hacen en su tiempo libre Quiero saber Qué hacen en su tiempo libre Miren esta pestaña Miren Quiero saber en sus tiempos libres O si cuando tenían bebés chiquititos Qué es lo que hacían O cuando se dormían Y tenían tiempo libre Yo, si no estoy limpiando Me vengo a editar Y si no estoy haciendo eso Estoy allá Mande I know it's you Dice que es ella Yo sé que eres tú I need a break Lala I need a break I need a break Good night Dice que me despierte Chicas Si ustedes llegan a ver algo así en mi lengua Es porque yo Les voy a contar Es porque yo tenía un arete en la lengua Hace tiempo Tenía un arete de lengua Como cuando tenía unos 15 o 16 años Y se te hace así Se te hace así la lengua Y yo odio Odio eso ¿Se acuerdan de esta Limonada Pink De esta muchacha? Buenas tardes Buenas tardes ¿Se acuerdan de la muchacha de Limonada Pink? Esta ¿Cómo se llama? Ay no me acuerdo ahorita Como se llama Ella también tenía ciguera Porque por el arete ¿Tú quieres peanut butter? Ay ya no te lo comiste Ay ya no te comiste Tu peanut butter Miren esta niña tan hermosa Di hola Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí buenas tardes Buenas tardes Ok So Aquí se va a cerrar el vlog Porque ya no voy a hacer nada Más que editar Hoy les voy a enseñar las uñas Espérenme Socachis Vienen siendo estas uñas Miren Y están largas Ok Estas son long Miren Están súper padres Me las voy a poner Y se las enseño En el próximo vlog Ok Arriba dice long Y son así Y son color peach Delayla Prendeme la luz Son en color durazno O sea Lo blanco Pero lo de abajo Duras No color durazno Son En el próximo vlog Me van a ver Con estas uñas Súper padres Y no gasté Más de 30 30 dólares 3 dólares Por estas En el Dollar General Para las que están interesadas Son súper padres Así que aquí cierro el vlog Ven Delayla Come 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 In my video Come Corre 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 Aquí Come on You love Nels Yeah Si Delayla Le encantan Delayla es Mi clon Delayla le encanta El maquillaje Y las uñas Igualita a mi Cuando yo era chiquita Ven mami Say bye Bye Say gracias 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 Por Ver Ver Nuestro Nuestro Vlog Vlog Mándales un besito Así que Muchas gracias Por estar con nosotros Y nos vemos En otro Vlog Siérele así Siérele Diles bye Bye Siérele Aquí Aquí Bye 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 No you have to hold it Tell Ella you have to hold it Bye 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 ¡Gracias!